Esto es lo que ocurre cuando sale un perdedor, pues lo pudimos ver. El rector de la Universidad Pública convocará al sector movilizado para escuchar sus demandas. Además, enfatizó que el proceso eleccionario en la FUL tuvo el apoyo para su realización y que hay las posibilidades de revertir los resultados con las nuevas elecciones en ocho mesas. Este es un problema de muy poquitos estudiantes que adoptaron una posición ante unas elecciones pasadas. Entonces, dentro de esta dinámica no nos debemos confundir indicando que este sea un problema estudiantil. Este no es un problema, sino más bien de una parte sectaria que decidieron participar en unas elecciones y que no les fue bien. Cuando ya hay un 91% de las ánforas ya certificadas, vamos a decir así, ya hay un aparente ganador y, por supuesto, hay unos aparentes perdedores. Entonces, queremos decirles que, bueno, la diferencia tampoco es tan grande. Se podría revertir con esas ocho ánforas que comunicaron el comité electoral que deben de ser nuevamente votadas.